Hola, mi nombre es Andrés Botero y durante los últimos 8 años me he dedicado a formar más de 80.000 personas entre emprendedores y fuerzas de ventas de las principales compañías, entregándoles herramientas para que puedan aprender a vender mucho más y que puedan tener el resultado que siempre han querido. Así que si a ti te interesa poder aprender las técnicas de los mejores vendedores del mundo, te invito a que me sigas en mis redes sociales y encuentres información de mucho valor que te pueda ayudar.